bienvenida a nuestro canal salud y belleza donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo y por supuesto nuestra mente también encontrarás consejos anécdotas testimonios y recomendaciones suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos un vídeo el tema que cubriremos en esta oportunidad tiene que ver con los tres remedios naturales para eliminar la caspa tienes caspa es un problema muy habitual y molesto por ello te proponemos tres remedios caseros con ingredientes naturales para combatirla de forma eficaz sin dañar el cabello la caspa es uno de los problemas estéticos más comunes se caracteriza por una descamación del cuero cabelludo a causa de bacterias y hongos que crecen en el mismo la proliferación de estas bacterias suele deberse a un uso diario de champú o un exceso de cantidad que asfixia las células sanas del pelo aunque también puede deberse a problemas hormonales o alimenticios puede llegar a causar problemas de autoestima o complejos en las personas que lo sufren además muchas veces los champús o productos específicos para la caspa no dan los resultados esperados desde nuestro canal os damos tres remedios caseros para combatir la caspa así conseguirás erradicar el problema de raíz sin la utilización de químicos que puedan dañar el cabello remedio número 1 aceite de oliva la sequedad es una de las causas principales de la caspa el aceite de oliva se ha usado desde hace muchos años como remedio natural para combatirla tan solo tienes que frotar el cabello con unas gotas de aceite con un poco es suficiente una cantidad excesiva puede llegar a engrasar el cabello deja actuar toda la noche y lávate el pelo a la mañana siguiente verás como notas la mejoría remedio número 2 vinagre blanco es uno de los remedios más efectivos contra la caspa ya que ayuda a equilibrar el ph del cuero cabelludo controlando la descamación se recomienda aplicarlo de la siguiente forma para obtener los mejores resultados lava el cabello con una mezcla que lleve una parte de vinagre blanco y 3 de agua masajea con las yemas de los dedos realizando movimientos circulares por todo el cuero cabelludo si en un par de semanas la caspa no remite aplica la mezcla directamente sobre el cuero cabelludo y deja actuar toda la noche a la mañana siguiente lávate el pelo con el champú que utilices habitualmente recuerda que el champú y todo tipo de productos que utilices para el cabello deben ser lo más naturales posibles sin químicos ni sustancias tóxicas antes de ir al remedio número 3 podría pedirte el favor de suscribirte para soportar nuestro canal no te va a costar nada y va a significar muchísimo para nosotros que trabajamos muy duro en cada vídeo que subimos al canal muchas gracias continuamos remedio número 3 aloe vera el aloe vera tiene innumerables beneficios para la piel es por ello que es uno de los ingredientes más empleados en productos de cosmética sus propiedades antibacterianas ayudan a controlar la caspa y tratar la seborrea aplica el jugo de aloe vera directamente sobre el cuero cabelludo masajea y deja actuar durante unos minutos para que se absorba después enjuaga con agua tibia y lava con un champú suave en la descripción te dejamos un enlace para que lo visites en caso que no logres eliminar la caspa wow tú llegaste hasta el final de este vídeo tú eres una persona maravillosa puedes hacernos un favor suscribirte y activar la campanita al menos sería muy apreciado por nosotros también si te es posible dar me gusta comentar y compartir gracias eres el mejor que dios te bendiga por siempre